¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! De vuelta acá al set con Sani, con una invitada muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, Lady, ¿cómo está Jiménez? Ella es asesora de lactancia, Sani, audiencia, y estamos muy felices porque qué importante que es eso. Y es tetra, tenemos a muchas mamis que a lo mejor en este momento están dando de mamar o se están preparando para cuando el momento les llegue, y por eso vamos a aprender a hacerlo de forma correcta, que es muy importante para que uno pueda disfrutar de ese momento. Así mismo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes, así que muchas gracias por el espacio. Bueno, y doblemente bienvenida, porque me acabo de enterar que había sido que es la hermana de Daisy Jiménez, nuestra compañera, nuestra colega. Así mismo, un besito que está ahí apoyándome en todo siempre, así que gracias. Lady, para empezar, ya lo muy importante que yo aprendí, porque cuando me acuerdo cuando leía, estaba embarazada y leía mucho sobre la lactancia, dar de mamar y la lactancia debe ser molestosa. Y cuando ya estamos teniendo un problema de dolor, ¿verdad? Significa que estamos teniendo un problema de agarre o de posición de la mamá. Y eso es lo que nunca hay que esperar. Y es justamente, hoy por hoy, es como que estamos empezando a revolucionar el tema de las asesoras de lactancia. Años atrás no se escuchaban muchos casos, entonces siempre generábamos esa duda de que si tenía que pasar, que se rompa el pezón, que sufra la mamá y después recién establecer la lactancia. ¿Dónde estabas? Cuando yo estaba hablando de mamar, yo tuve mastitis con mi segundo hijo y sufrí horrores. Sí, es súper doloroso, porque hay casos ya de mujeres que llegan a sangrar los pezones. A mí me pasó. Y los casos de las mastitis, sí, ya es un dolor más grande. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Bueno. Todo lo que hay, viste, están todas las opciones que hay hoy día. Bueno, hoy... Y para las mamás trabajadoras, ¿verdad que se tienen que sacar? Así mismo. Para poder irse a trabajar. Hoy les traje kit súper completo de qué es lo que yo necesito para poder almacenar mi leche y sobre todo poder transportar. Porque hoy hay una realidad, la mamá cumple el rol de ser lactancia exclusiva, pero también empieza a trabajar. Y al cumplir nuestro regreso, ¿qué necesitamos justamente? Les traje acá para que puedan mirar estos corpiños, por ejemplo, que son para amamantar. Pueden ver acá los orificios que tienen. Vamos a mirar. Es súper práctico porque la mamá se llega a colocar y ponemos los extractores. Acá. Queda ahí. Esto obviamente va a ir adentro, entonces queda de esta manera. Y acá uno puede estar trabajando en la computadora, cuidándole. Abriendo tu camisa ahí. Claro. Y estar haciendo las actividades normales y por ende empezar a realizar la extracción. Lady, antes era lo que era más común, por lo menos en mi época, era el corpiñito y que vos tenías que... Acá nomás. Sí, eso también se utiliza. Pero esto es más práctico. Esto es mucho más práctico porque tenemos las manos libres. Esa es la ventaja. El otro utilizamos, desprendemos y seguimos dándole de mamar. Esto es exclusivamente para la extracción. Y eso fluye igual, ¿no? Hace falta que vos te estés concentrando. No, hace falta. Vos estás trabajando y te vas colocando los extractores y produce de la misma manera. Ya que estás hablando de los extractores, ¿puedes mostrar los ejemplos y las opciones? Tenemos las opciones. Este es un extractor que tiene solamente una copa que es recomendable para las mujeres que trabajan entre seis horas aproximadamente, donde su producción no tiene que ser muy intensa. Entonces, tiene dos fases. Es importante saber que todos los extractores tienen que tener dos fases. La fase activa, que es la que genera la estimulación, que vemos que generalmente tienen estos botoncitos que es donde estimula. Con esto estimula y es lo mismo que el bebé cuando agarra y hace succiona, succiona, descansa. Tiene que existir un estímulo durante la succión y la extracción. O sea, ¿que es a batería? Es a batería, es fácil de utilizar y puedes llevarlo en cualquier lado. Te hace como un masaje para preparar. Exactamente, genera el estímulo. Y nosotros lo único que hacemos es colocar el biberón, que puede ser de vidrio, más grande, más chico, y colocamos directamente de esta manera. Acá, por ejemplo, yo utilizo mis manos y si uso este corpiño, voy a poder tener las manos libres. De esta forma. Es la tecnología. Así mismo. Después está también, este es para uno. Este es para uno, recomendable a las mamás que trabajan seis horas aproximadamente. Después tenemos este que es mucho más completo, que ya son dos copas, que cumplen justamente la función de estar trabajando de esta manera. Es mucho más fácil. ¿Cuánto se recomienda extraerse o depende de la producción de cada uno? ¿Vos te das cuenta cuando está ya muy cargado? Exactamente. El mejor momento de hacer las tracciones es a la mañana temprano, porque es el momento que el pecho está más cargado antes de la primera toma del bebé. Después lo recomendable es hacerlo cada dos horas y no máximo de 20 a 30 minutos. ¿Por lado o en total? Sería, si usamos este de dos, sería 20 a 30 minutos máximo una sola vez. Y si utilizamos el de una sola copa, sería 30 y 30. Daisy te iba a decir, lady. Daisy, lady. Yo tenía este, ¿verdad? Que era todo un coso, porque traía hasta para refrigerar, también la leche. Que es este que tenemos acá. Sí. Nuestras bolsitas térmicas, que tenemos dos opciones. Esto nosotros agarramos, metemos acá adentro y tenemos al cerrar todo, nos queda como un bolsón súper práctico. Es importante siempre que justamente acá me estaban comentando las chicas que acá hay un rincón donde la mamá puede irse. Salas de lactancia. Exactamente. Puede tener su tiempo de extracción, tienen una heladera para conservar las leches y eso es muy importante tener como ejemplo que en todas las instituciones y empresas deben de tener eso. ¿Todo el tiempo se puede conservar la leche? En este caso, esto es un hielo seco en donde nosotros podemos 12 horas mantener acá conservado. Lo ideal es guardarlo de esta manera, cargamos nuestras leches acá, ponemos, esto tiene que estar congelado y lo cerramos. Así nosotros podemos conservarlos 12 horas. Y otra forma más fácil, la que no puede comprar estas bolsitas térmicas, podemos utilizar las conservadoras. ¿Con hielo? Con hielo o con los gel refrigerantes que son estos. Esto es la primera vez que utilizamos, se deben de congelar 24 horas, luego se utiliza, ponemos en la conservadora. Rinde mucho más que el hielo y aparte no genera residuos, no se derrite. Entonces es mucho más fácil de conservar. Y podemos guardarlo 12 horas en un grado de 26 grados agradables, ¿verdad? Eso sería la forma. Y si queremos traspasar a la heladera o congeladora, ¿qué elegimos? ¿Qué es mejor? Acá tenemos la forma. Siempre están las bolsitas, que son estas, por ejemplo, las que tienes. La desventaja es que no son reutilizables. Una vez que utilicemos, ya desechamos. Pero lo bueno es que es la que ocupa mejor espacio. Si tenés un espacio reducido en la heladera, las bolsitas son mucho más fáciles. Y de esto pasas a eso. Así mismo, de las bolsitas pasamos directo. Está buenísimo porque acá también, Sally, tiene la cantidad de lo que vos vas guardando y aparte vos podés poner en la fecha. Entonces vas a ver, ah, este ya está por vencer, este te ocupa. ¿Y cuánto dura, decías, Lady? En el congelador nos dura seis meses y, por ejemplo, nosotros hoy cargamos y tenemos que ir utilizando. Cuando va pasando el tiempo, cuanto más viejito la fecha, por así decirlo, no por la calidad de la leche, vamos utilizando para que no nos pase que llega la fecha y nos damos cuenta que tenemos diez bolsitas vencidas. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de que nuestro bebé ya creció, ya no va a usar y vos seguís sacando leche, ¿puedes donar también las bolsitas? Se puede donar. Prácticamente tenemos uno solo que es el Hospital San Pablo que tiene los bancos de leche. Después también podemos llevarlo a otros hospitales. Pero siempre es importante que la hora de transportar, cuidar la temperatura. con nuestras bolsitas térmicas o una conservadora. Y podemos transportarlo justamente con esto, las bolsitas, o tenemos los frascos que son de plástico. Esto es muy importante también tener en cuenta. A la hora de elegir los frascos de vidrio, tiene que ser con la tapa de plástico. Hay unos frascos de café que se puede utilizar, que eso es súper fácil, económico, y con eso podemos transportar nuestra leche sin problema. ¿Por qué de plástico tiene que ser la tapa? Por el hecho de que si es de metal, se arrumbra. Entonces puede tener contacto con nuestra leche. En algunos casos solemos utilizar de poner un papel film porque tenemos los casos de mermeladas y demás que ponemos un papel film y ponemos. Pero igual corremos el riesgo que si pasa el tiempo llegue a arrumbrarse la tapa. Leidy, te hago una pregunta y una vez que tenemos ahí la lechita, ¿qué es lo mejor para descongelar? Para descongelar siempre tenemos... ¿Microondas? No, microondas no es recomendable, tiene que ser de forma natural. El falso baño María, que es cuando empieza a hervir el agua, apagamos y colocamos nuestra botellita en el agua. Y con movimientos envolventes esperamos que se caliente. Y una forma más fácil es bajo el chorro de agua caliente de cualquier canilla ponemos nuestra leche directo. Eso va a ser mucho más fácil. Y lo último que les quiero mostrar y que es algo muy novedoso que hoy estamos usando y que yo como profesional recomiendo en vez del extractor es este colector de leche materna. Porque es mucho más fácil de utilizar y sobre todo no perdemos ninguna copita, ninguna gotita de leche. ¿Sí? Eso es manual, eso es trabaja solo por el reflejo de eyección. Voy a ponerme acá el pecho. Nunca vi. Acá. Esto nosotros vamos a retirar, esto es la tapita. Sí. Vamos a colocar. Mi bebé está mamando de este lado y por ende, por reflejo de eyección, este lado está produciendo leche. Entonces yo presiono y me coloco. Mientras que mama acá va trabajando. Vamos a caer de los ojos. Con esto juntamos cada gotita de nuestro bebé. No produce estimulación, entonces no hay una superproducción. es fácil de lavar, económico y mucho más. Podemos llevarlo en cualquier lado. Y se puede acá tener así el bebé y acá mientras estás. Y tu bebé es el que está haciendo el trabajo porque por proceso de reflejo de su succión, por este lado se está produciendo la leche. y después se le cambia al bebé o se le da nomás ya esto o igual hay que cambiarle de pecho. No, esto agarramos, ponemos nuestros frasquitos, cargamos acá y va al congelador o la heladera dependiendo de la cantidad. Si juntamos muy poco, podemos juntar por 24 horas hasta llenar este frasco y después va al congelador. Yo lo que quiero saber es si al bebé igual le cambiamos de lado o este lado ya conecta. El bebé tiene que mamar el otro lado y este cambiamos de lado. Se coloca de esta manera. ¿Y sale mucho o no tanto? Todo. Siempre es muy importante y me encanta tu pregunta porque siempre esa es la duda. ¿Cuánto es lo que yo tengo que producir? Nosotros nunca podemos ver porque nuestro pecho no está marcado como de repente el vasito que marca la cantidad y es importante saber que la producción depende de cada mujer. Vos podés tener una producción de 500 cada vez que haces con la extracción pero yo puedo tener de 40. Y no tiene que ver con el peso ni el tamaño. No, tiene que ser solamente la succión y es un cambio hormonal que la mujer tiene. Depende de la producción. Nosotros tenemos la hormona, la prolactina y la oxitocina que producen nuestra leche. Entonces es muy importante saber que cada mujer es diferente y también saber que lo que nosotros quitamos eso no define nuestra producción. No es que lo que yo estoy quitando significa que es lo que yo tengo. El secreto es cuanto más succión más producción. Hay que simularle. Así mismo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lady. Si quedan algunas preguntas entonces le damos la forma de ubicarte a la audiencia. Claro que sí. Me pueden mandar un mensajito, llamar al 0972-295-623 o seguir la página de Entrenando con Mamá que ahí alzo todos los tips, ejercicios prenatales, acompañamiento para el parto y asesoría en la cáncer. Uy, eso te iba a decir. Si hay una mamá recién parida y quiere ayudar, aprender a dar de mamar, ¿te pueden llamar? Me pueden llamar. Me voy al sanatorio, a la casa. Por ejemplo, para un baby shower. Qué lindo el regalo de traerle a una obstetra que le enseñe a la mamá primeriza o a veces segunda o tercera vez que tiene. Hay gente que está aprendiendo después del cuarto bebé. Y vos sabes que eso es una de las cosas. Yo tengo un voucher que es justamente un gift card para que puedan obsequiar a las mamás. Así que contáctenme que con gusto le voy a dar los datos. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Leidy. Le estaba diciendo a Daisy, me encantan los nombres de Daisy, Daisy, Leirut, un beso grande, un beso grande, entonces para la familia Jiménez y para el papi también, ¿verdad? Que le queremos mucho y le conocemos que es del rubro.